Ya se ocultó la luna La noche está en penumbra, yo estoy con mi amada Teme que nos descubran, se encuentra asustada Llorando entre mis brazos, tiembla de emoción Sufre porque sus padres no gustan de mí Porque ellos tienen plata y yo no tengo nada Ellos dicen que solo soy un infeliz Si me caso contigo te haré destichada Pero aunque tu familia no guste de mí A mí nada me importa porque nos queremos Y el día menos pensado lejos nos iremos A donde nadie impida que te haga feliz Unidos ante el mundo los dos venceremos Eso es lo que a tus padres les quiero decir Que es tan grande el amor que yo por ti siento Que hasta después de muerto volvería por ti Porque nuestro amor está enraizado Como el árbol cerca del río Porque nuestro amor está enraizado Como el árbol cerca del río Deben tener en cuenta los consejos míos No deben darse tanta mala vida en vano No deben darse tanta mala vida en vano Deben tener en cuenta los consejos míos Nuestro amor es tan grande como el universo Que no encuentro palabras para describirlo Pero yo a veces pienso que si al destruirlo Es querer darle vida a un ser que ya está muerto Ellos no debieran mortificarse tanto Debieran evitarse las complicaciones Tratar de desunir nuestros corazones Es como querer convertir el diablo en santo Por eso aunque tus padres no gusten de mí A mí nada me importa porque nos queremos Y el día menos pensado lejos nos iremos A donde nadie impida que te haga feliz Unidos ante el mundo los dos venceremos Eso es lo que a tus padres les quiero decir Que es tan grande el amor que yo por ti siento Que hasta después de muerto volvería por ti Porque nuestro amor está enraizado Como el árbol cerca del río Porque nuestro amor está enraizado Como el árbol cerca del río Deben tener en cuenta los consejos míos No deben darse tanta mala vida en vano No deben darse tanta mala vida en vano Deben tener en cuenta los consejos míos Arturo y Armando Loro Oigan esto ¿Por qué trates de empañar amor que yo te dé? ¿Por qué no me beses más? No me voy a morir Si de mí ya te alejaste ¿Y a qué puedo hacer? Traicionaste el sentimiento Que te dio el placer Te ilusionaste con otro ¿Por qué no decir? Más vale un mal conocido Que por conocer Conseguiste el destino Que querías tener Pero esas son experiencias Que viví de ti Dime que no Dime que sí ¿Cómo decidas? Lo aceptaré Si en la ocasión No soy feliz Déjame solo Que yo veré Que yo veré Si lloro Que yo veré Si sufro Pero déjame solo Que yo te doy el gusto Pero déjame solo Que yo te doy el gusto Y como nací solo Y como nací solo En la soledad Encuentro mi refugio Y como nací solo Y como nací solo En la soledad Encuentro mi refugio Compadre Óscar Figueroa Y Ramiro Gagas Es el viejo Y como nací solo ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Creíste quebrarle las alas a mi corazón Y tú misma te engañabas cosechando amor Te inclinaste a la avaricia y eso es mala fe Al mundo le estás diciendo que el malo fui yo El que ofende siempre dice que se defendió Pero nos falta un testigo, confesor y fiel Hoy la tragedia de tu aventura te está causando la decepción Mira mi cara, mira la tuya, cuál de las doce viste mejor La mía viste de gala y la tuya de enojo Tu compañía es la nada, mi soledad la adoro Tu compañía es la nada, mi soledad la adoro Y como nací solo Y como nací solo Me da lo mismo que tú te vayas Y como nací solo Y como nací solo Me da lo mismo que tú te vayas Y como nací solo Y como nací solo Y como nací solo Me da lo mismo que tú te vayas Y como nací solo 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 No sé por qué quiero tanto a esa mujer incomprensiva Que siempre me va llevando a la tristeza y el dolor Ya yo estoy cansado del engaño y las mentiras Me lleva a mi pobre vida el desespero de amor Ya yo estoy cansado del engaño y las mentiras Me lleva a mi pobre vida el desespero de amor Al desespero de amor, al desespero de amor Ya yo estoy cansado del engaño y las mentiras Del engaño y las mentiras, del engaño y las mentiras Ya yo estoy cansado en el desespero de amor En el campo del amor es que se ven los procederes Yo no me he portado mal pa' que se me trate así Lo que quiero es que me digas si es verdad que tú me quieres Que habiendo tantas mujeres vivo sufriendo por ti Vivo sufriendo por ti Vivo sufriendo por ti Vivo sufriendo por ti Habiendo tantas mujeres Habiendo tantas mujeres Habiendo tantas mujeres Habiendo tantas mujeres Vivo sufriendo por ti Para Fito, Chito y el Negro Valle en Colace Como me compongo yo cuando me toque sufrir Al verme en la perdición por ese ingrato querer Ay, solo le pido a Dios de que se duela de mí Que me dé resignación por olvidar esa mujer Ay, solo le pido a Dios de que se duela de mí Me alejo de ti El silencio es mi palabra, ya puedes imaginarte que siente el corazón Ayer comprendí Ya tuve solo el camino que hice en mi propio paso Fui quien puso el amor Yo fui quien te puso tu cielo de azul Fui yo quien te puso ese verde a tu mar Y tú tantas cosas pudiste pintar Solo el dolor supiste dibujar Porque tú, talento de señora, cual maestro que se juega la vida en el ajedrez Mientras yo aprendiste y apenas dama me invitaste a que jugara y por eso jugué Presentí al final de la partida, miré al rey como caía y me tocó perder Música Porque así son las cosas de la vida Lo que más alto hace vida, más duro se da al caer Música Con tanto sol porque tan ciego yo fui Con tanto sol que brillaba en mi verdad Y si tengo que morir de frente al sol no he de quejarme Yo aprendí de mi valor, nunca le teme el dolor, no soy cobarde Música Con tanto amor vine a este mundo a sufrir Con tanto amor vine a este mundo a llorar Con tanto amor vine a este mundo a llorar Música Hace un día emprendí Música El camino por la vida con el dolor en mi herida caminé bajo el sol Música Música Sintiendo morir Música Pero allá en el firmamento quedaba la última estrella que me puso a vivir Música Música Ya no te daré para ti al cielo azul Música 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 Ya nunca tendrás el verde de aquel mar Música Música Pintor que sabe su pincel manejar Música Música El mismo cuadro nunca vuelve a pintar Música Música Y ahora tu talento de señora y si no has otra jugada menos yo lo aceptaré Música Música Como voy a volver a jugar dama después de haber aprendido a jugar el ajedrez Música Música Con dolor aquí dentro de mi alma la viento se es que lloraba y casi doblegué Música Música Pero yo un recuerdo que ya ganaba se reía de mi jugada y no lo olvidaré Música Música Con tanto sol porque tan ciego yo fui Con tanto sol que brillaba en mi verdad Con tanto sol porque tan ciego yo fui Con tanto sol que brillaba en mi verdad Música Dicen que antes de morir todo malo por temor quiere confesarse Música Música Porque me pides perdón tu sabes que no soy Dios ya puedes marcharte Música Con tanto amor vine a este mundo a sufrir con tanto amor vine a este mundo a llorar Con tanto amor vine a este mundo a sufrir con tanto amor vine a este mundo a llorar Música 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 Hace tiempo que en mi mente existía un viejo compromiso de componer un son Música Música Se trataba de hacer una melodía con unos cuantos versos con todo el corazón Música 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 ¿Por qué cuando toco mi triste acordeón quisiera reírme y quisiera llorar? ¿Por qué cuando escucho a mi hermano cantar quisiera una copa llena de licor? Quisiera un momento olvidar el dolor que pase en las penas y sentirme feliz Al lado de mi hermano con quien he batallado para poder vivir Al lado de mi hermano con quien he batallado para poder vivir Es que nosotros si nos hemos comido las verdes y las maduras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas veces que la gente no sabe que hay ratos tan amargos por culpa del folclor Sin embargo soy un hombre incansable y vivo enamorado de mi pobre acordeón Así mismo, bastante cosas grandes, momentos agradables y ratos de derroche De una parranda buena Al lado de Andrés Becerra Y al lado de Poncho Cote De una parranda buena Al lado de Andrés Becerra Y al lado de Poncho Cote Quizás cuantas veces he visto salir La luna radiante por la madrugada Quizás cuantas noches sin poder dormir A veces con ganas de irme a acostar Se sufre, se goza y se vive feliz Hay ratos solen y otros de agonía Y muchas veces triste Y así la gente dice Que todo es alegría Y muchas veces triste Y así la gente dice Que todo es alegría Y nos acabamos A mí me corten la lengua Y a mis manos le corten los dedos Y así la gente dice Ya terminamos Ya terminamos Ya nos dejamos Ya decidimos Hacer dos vidas Por el camino Que más condena Ya lo intentamos Y no hubo manera Y hasta con la gente Me da pena Y a los compadres Ya había buscado Sufro y no me doy Y vivo siempre enamorado ¿Quién te dirá negra Que aguante Tus juegos Pesados Pasado un tiempo Y yo a ti no te veo Que ni siquiera te busco Más por orgullo Que por mis deseos Y ese sería el gusto Y ese sería el gusto tuyo Destrozado me fui Al pueblo mío Con el fin de olvidar Tu risa linda Que apenas vi la virgencita Yo te re quiebro Y no me aguante Ay porque con ella Te comparé Ya le pedí al bautista Pa' que bautice La imbra bonita Y si no me vuelvo Con Gávila Y mi agenda voy a revisar No sé cuál aún me llevaría Pero yo sé que San Juan Bautista Tarda pero no olvida Acuérdate hombre Presiento que ya la tiene vista Y si no es en Barranquilla Me quito el nombre Presiento que ya la tiene vista Y si no es en Barranquilla Me quito el nombre Hombre Me quito el nombre Para nuestro apreciado doctor Gregorio Marulanda Brito Sin esperanza Que a la deriva Como gaviotas Que mar arriba Sigo rifando Mi soledad Vivo esperando Que Dios bendiga A la mujer Que cambie mi vida Aunque ninguna Quedo en llegar Ocultando voy Con mi guitarra Mi penar Mientras tanto voy Solo esperando Tu mirar Y envío un aviso En mi casalera Se regala Se regala amor Del bueno Y la que aspire Debe presentar Un carnet de amor sincero Porque yo soy como El gallero fino Que le ganan una Pero dos no Ayer una muy linda vino No trajo ni alma Ni corazón Y así no la ando Buscando yo Ya le pedí a la ciencia Pa' que buscara La formulita Y no quiero ser Más gavila Porque solo yo Quiero encontrar La que sea La dueña De mi día Le he buscado En toda la guajira Cesar y Magdalena Y todavía se esconde Pero ya vi una En Barranquilla Que si esa no es la hembra Me quito el nombre Pero ya vi una En Barranquilla Que si esa no es la hembra Me quito el nombre Hombre Me quito el nombre Que si no me la llevo Me quito el nombre Que si esa no es la hembra Me quito el nombre Y si esa no es la mía Me quito el nombre Y si no me la llevo Me quito el nombre Y si esa no es la mía Me quito el nombre Que si no me la llevo Me quito el nombre Que si esa no es la hembra Me quito el nombre Y si esa no es la mía Me quito el nombre Que si no me la llevo Me quito el nombre Que si esa no es la hembra Tu no tienes corazón Con las cosas que me haces Veo que se acabó el amor Que tú tanto me juraste Ay, tu no tienes corazón Con las cosas que me haces Veo que se acabó el amor Que tú tanto me juraste Que fue lo que hice yo Y he ofendido tu carácter Se te nubla la razón Pero tú no eres culpable Ni yo tampoco lo soy Más bien fui muy tolerante De que te llenaran de cosas Que fueras celosa Ya no tan amable Y yo confiado de la vida Veía las mentiras Y ni a quien reprocharle Y yo confiado de la vida Veía las mentiras Y ni a quien reprocharle Han hecho ni judío con Cristo Fimiendo un cariño Para aparentarle Y como fui débil contigo De eso se han valido De eso se han valido Y pensar que la quiero tan Y pensar que la quiero tan Hoy qué hago en este mundo Sin tu amor Ya no soy nadie Te quiero como a ninguna Tú más que nadie lo sabe Hoy qué hago en este mundo Sin tu amor Ya no soy nadie Te quiero como a ninguna Tú más que nadie lo sabe Me pusiste a escoger Entre tu amor Y mi madre Y yo creyendo hacer bien Me incliné más por tu parte Me dolía ella también Pero te vi desafiarte Aunque pensé que una mujer Cuando quiere a un hombre Quiere a su familia Y en mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya Y tú odias la mía Y en mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya Y tú odias la mía ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Quieres acabarla? Termina, termina Ya perdí todas las partidas Y ahora en adelante Soy menos que nada Me vieron llorando De eso se agarraron 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 Me vieron llorando Con afecto a Santiago Pastrana Manuel del Cristo Y Carlos Andrés Torres Y la rey Me vieron llorando Me vieron llorando No hablaré de tuya No hablaré de tu historia Aunque duela Nunca te voy a olvidar Nunca te voy a olvidar No pretendas alejarte de mi vida Pero vida mía No permitas que me maten las heridas Que me va a dejar tu adiós Márgate si quieres Y condéname al amor De otras mujeres Y aunque sé que son muy buenas Y me quieren Nunca te voy a olvidar A los niños Juan Andrés Y Sebastián Géneco E Iván Camilo El negro Valle Y el negro Tejeda Como Tato Y Bañez Te equivocas Si crees que me voy a morir O que voy a perder la razón Si te vas Pues te vas Yo no voy a llorar Y sé manejar bien el dolor Aunque hoy es muy grande Y se sale De mis manos Y de pronto una lágrima llega Porque es la primera vez Que te amo Cuando muere un amor Que atrapado te tiene Se nos va de las manos Vete de mi vida Pero llévate esta vida Que no es mía La compraste con promesas Y alegrías Que me diste en el ayer Llévate este orgullo Y este corazón Que solo ha sido tuyo No me dejes nada Para recordarte Porque así me duele Porque así me duele más No pretendas alejarte De mi vida Que me muero No pretendas Que me aleje De tu vida Que no puedo No imaginas Todo lo que yo he dejado Por la culpa De este amor Vete de mi vida Pero llévate esta vida Que no es mía La compraste con promesas Y alegrías Que me diste en el ayer Llévate este orgullo Y este corazón Que solo ha sido tuyo No me dejes nada Para recordarte Porque así me duele más Benjamín Alfonso Y Daniela Calderón Jesús Posada Y Moncho Casanova Que dolor me dio Mirarla esta noche Si yo lo hubiera sabido No me hubiera ido Para esa reunión Vienen muchachas Que tú no conoces Eso me dijo un amigo Y quedé sorprendido Cuando ella llegó Mi amigo ignoraba Todo lo nuestro Ella quedó confundida Y hacía muchos días Que no sabía de mí Después que todo acabó Por completo Yo no sabía de su vida Ni ella de la mía Cuando me despedí Sentí rabia Sentí gran tristeza Cuando vi que ella llegó Tan bella Simulando Baje la cabeza Pa' evitar que ella otra vez Me viera Que gran dolor miran así Cerca de mí Pero tan lejos Eso que un día me hizo feliz Me hace morir A fuego lento Eso que un día me hizo feliz Me hace morir A fuego lento Música 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 Confieso que fue una noche terrible Más tarde la algarabía de estruendosa alegría Me atormentaba más Era como una tortura indecible Y al oír la melodía que le compuse un día casi me hace llorar La miré bailar con otro en silencio Su cinturita rodeada por manos extrañas más me conmovió Qué ironía mirar cómo cambia el tiempo Oh vida qué mal me paga si ya me quitaste el alma dejándome un gran dolor Sentí rabia, sentí gran tristeza Cuando vi que ya llegó tan bella Simulando baje la cabeza Pa' evitar que ya otra vez me viera Qué gran dolor mirar así cerca de mí, pero tan lejos Eso tu tía me hizo feliz, me hace morir a fuego lento Eso tu tía me hizo feliz, me hace morir a fuego lento Música 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 Ya se ocultó la luna tras un nubarrón La noche está en penumbra y yo estoy con mi amada Teme que nos descubran, se encuentra asustada Música Llorando entre mis brazos tiembla de emoción Música Sufre porque sus padres no gustan de mí Música Porque ellos tienen plata y yo no tengo nada Música Ellos dicen que solo soy un infeliz Música Si me caso contigo te haré destichada Música Pero aunque tu familia no guste de mí Música A mí nada me importa porque nos queremos Música Y el día menos pensado lejos nos iremos Música 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 Eso es lo que a tus padres les quiero decir Música Música Que es tan grande el amor que yo por ti siento Música 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 Que hasta después de muerto volvería por ti Música Porque nuestro amor tan enraizado como el árbol cerca del río Música Porque nuestro amor tan enraizado como el árbol cerca del río Música Deben tener en cuenta los consejos míos No deben darse tanta mala vida en vano No deben darse tanta mala vida en vano Deben tener en cuenta los consejos míos Música Música Así son las cosas de la vida Música 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 Nuestro amor es tan grande como el universo Música Que no encuentro palabras para describirlo Música Pero yo a veces pienso que si al destruirlo Música Es querer darle vida a un ser que ya está muerto Música Ellos no debieran mortificarse tanto Debieran evitarse las complicaciones Tratar de desunir nuestros corazones Es como querer convertir el diablo en santo Por eso aunque tus padres no gusten de mi A mi nada me importa porque nos queremos Música Y el día menos pensado lejos nos iremos Música A donde nadie impida que te haga feliz Música Unidos ante el mundo los dos venceremos Música Eso es lo que a tus padres les quiero decir Música Que es tan grande el amor que yo por ti siento Música Que hasta después de muerto volvería por ti Música Porque nuestro amor tan traizado Como el árbol cerca del río Porque nuestro amor tan rezado Como el árbol cerca del río Deben tener en cuenta los consejos míos No deben darse tanta mala vida en vano No deben darse tanta mala vida en vano Deben tener en cuenta los consejos míos Música 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 ¿Por qué trates de empañar amor que yo te dé? ¿Por qué no me beses más, no me voy a morir? Si de mí ya te alejaste, ¿ya qué puedo hacer? Traicionaste el sentimiento que te dio el placer Te ilusionaste con otro, ¿por qué no decir? Más vale un mal conocido que por conocer Conseguiste el destino que querías tener Pero esas son experiencias que viví de ti Dime que no, dime que sí, como decidas lo aceptaré Si en la ocasión no soy feliz, déjame solo que yo veré Que yo veré si lloro, que yo veré si sufro Pero déjame solo, que yo te doy el gusto Pero déjame solo, que yo te doy el gusto Y como nací solo, y como nací solo En la soledad encuentro mi refugio Y como nací solo, y como nací solo En la soledad encuentro mi refugio Compadre, Oscar Figueroa y Ramiro Gagas Que es el viejo y como nací solo, y como nací solo Y como nací solo, te doy el gusto No dadi Y como nací solo, me refugio Y como nací solo, me refugio bar la cuart central Y como nací solo, me refugio Ho va a una camare SKIP Pero fr able Cada Privado ¡Ay, mi vida! Porque ahora quieres que calle lo que me pasó No puedo ocultarle al mundo lo que el mundo ve Creíste quebrarle las alas a mi corazón Y tú misma te engañabas cosechando amor Te inclinaste a la avaricia y eso es mala fe A el mundo le estás diciendo que el malo fui yo El que ofende siempre dice que se defendió Pero nos falta un testigo, confesor y fiel Hoy la tragedia de tu aventura te está causando la decepción Mira mi cara, mira la tuya, cuál de las doce viste mejor La mía viste de gala y la tuya de no Tu compañía es la nada, mi soledad la adoro Y como nací solo, y como nací solo Me da lo mismo que tú te vayas Y como nací solo, y como nací solo Me da lo mismo que tú te vayas Y como nací solo, y como nací solo Me da lo mismo que tú te vayas Y como nací solo, y como nací solo No sé por qué quiero tanto a esa mujer incomprensiva Que siempre me va llevando a la tristeza y el dolor Ya yo estoy cansado del engaño y las mentiras De llevar a mi pobre vida el desespero de amor Ya yo estoy cansado del engaño y las mentiras De llevar a mi pobre vida el desespero de amor Al desespero de amor, al desespero de amor Ya yo estoy cansado del engaño y las mentiras Del engaño y las mentiras Del engaño y las mentiras Ya yo estoy cansado en el desespero de amor En el campo del amor es que se ven los procederes Yo no me he portado mal pa' que se me trate así Lo que quiero es que me digas Si es verdad que tú me quieres Que habiendo tantas mujeres Vivo sufriendo por ti Vivo sufriendo por ti Vivo sufriendo por ti Vivo sufriendo por ti Habiendo tantas mujeres Habiendo tantas mujeres, habiendo tantas mujeres Habiendo tantas mujeres, vivo sufriendo por ti Para Fito, Chito y el Negro Valle en Corazen Como me confundo yo cuando me toque sufrir Al verme en la perdición por ese ingrato querer Ay, solo le pido a Dios de que se duela de mí Que me dé resignación pa' olvidar a esa mujer Ay, solo le pido a Dios de que se duela de mí ¿Por qué trates de empañar amor que yo te dé? ¿Por qué no me beses más? No me voy a morir Si de mí ya te alejaste, ¿ya qué puedo hacer? Traicionaste el sentimiento que te dio el placer Te ilusionaste con otro, ¿por qué no decir? Más vale un mal conocido que por conocer Conseguiste el destino que querías tener Pero esas son experiencias que viví de ti Dime que no, dime que sí Como decidas lo aceptaré Si en la ocasión no soy feliz Déjame solo que yo veré Que yo veré Que yo veré si lloro Que yo veré si sufro Pero déjame solo Que yo te doy el gusto Pero déjame solo Que yo te doy el gusto Y como nací solo Y como nací solo En la soledad encuentro mi refugio Y como nací solo Y como nací solo En la soledad encuentro mi refugio Compadre Oscar Figueroa y Ramiro Cacas Es el viejo Y Ramiro Cacas Porque ahora quieres que calle lo que me pasó No puedo ocultarle al mundo lo que el mundo ve Creíste quebrarle las alas a mi corazón Y tú misma te engañabas cosechando amor Te inclinaste a la avaricia y eso es mala fe A el mundo le estás diciendo que el malo fui yo El que ofende siempre dice que se defendió Pero nos falta un testigo, confesor y fiel Hoy la tragedia de tu aventura Te está causando la decepción Mira mi cara, mira la tuya ¿Cuál de las dos se viste mejor? La mía viste de gala Y la tuya de no Tu compañía es la nada Mi soledad la adoro Tu compañía es la nada Mi soledad la adoro Y como nací solo Y como nací solo Me da lo mismo que tú te vayas Y como nací solo Y como nací solo Me da lo mismo que tú te vayas Y como nací solo Y como nací solo Me da lo mismo que tú te vayas Y como nací solo